Hola chavales, ¿qué tal estáis? Mi nombre es Sergio y hoy estamos en un vídeo súper, súper especial. Hoy estoy súper contento, súper feliz y también súper, súper entusiasmado. ¿Por qué? Porque hoy toca hablar de una equipación para el año que viene. Hoy me ha llegado nueva información de una equipación que la marca Adidas hará para la Juventus. Y sí chavales, hace muy poco hablé de la próxima primera equipación de la Juve. Una equipación para la temporada 2023-2024 que tiene bastante buena pinta. Pero no voy a hablar en esta ocasión de la primera equipación, sino que voy a hablar de la segunda equipación. ¿Por qué? Porque hay una cuenta de la Juventus que se llama La Maglia Bianconera que ha compartido información exclusiva de esta equipación. Así que gracias a esta cuenta de la Juve ya puedo saber y ya podéis saber cómo será la segunda equipación que la Juventus utilizará en la campaña 23-24. La próxima campaña. Así que bueno, vamos a comenzar porque esto va a ser espectacular. El caso es que la Juve actualmente está utilizando esta segunda equipación. Esta es la camiseta actual del conjunto italiano. Es una equipación negra oscura, negra un poquito más clarita y blanca. A mí esta equipación me gusta mucho, está muy guapa y es obviamente mucho mejor que la actual primera equipación. ¿Por qué? Porque la actual primera equipación a mí no me gusta, pero esta sí que está muy guapa. Básicamente porque me encanta el gráfico que tiene y me encanta esta equipación. Pero claro, el año que viene obviamente van a cambiar las cosas y el año que viene la Juve no va a mantener esta equipación porque esta equipación solamente es de este año. Así que el año que viene la Juve tendrá una equipación totalmente diferente. Y la información que se ha filtrado es la siguiente. Así será la próxima segunda equipación de la Juventus. El macizo del Monte Rosa es un macizo montañoso que se encuentra en las regiones italianas de Piamonte y el Valle de Aosta. ¿Vale? Y también en el cantón de Valais de Suiza. O sea, la próxima segunda equipación de la Juventus estará inspirada en el macizo del Monte Rosa. ¿Vale? ¿Por qué? Porque esta equipación va a ser un poquito rosa, también un poquito gris. Y los tonos que tendrá recuerdan a los Alpes italianos y quizás a la parte del Monte Rosa. Entonces, esta equipación hará homenaje a los Alpes y también al macizo del Monte Rosa. Y por ello, la próxima segunda equipación de la Juventus será así. Esta es una imagen que ha compartido la maglia bianconera. Y aquí vemos que esta equipación va a ser una auténtica pasada porque a mí me encanta. El escudo está en negro. El logotipo de la marca Adidas es el nuevo logotipo. Es este logo. Y queda súper, súper bien. Y también está en negro. El Jeep está en negro. Solamente en negro. Este año ha tenido un gráfico bastante raro y un gráfico que a mí no me ha gustado nada. Pero el año que viene parece ser que estará completamente en negro. Y para mí eso está bastante, bastante bien. El cuello en blanco pero con bastante negro. Y las tres rayas de la marca Adidas están en los hombros también en color negro. Pero lo mejor es el gráfico que vemos en esta equipación. ¿Por qué? Porque esta equipación es blanca, gris, grisácea. Y luego horizontalmente tiene unas rayas en distintos colores. Una es bastante rosa por el monte rosa y luego hay otra gris. Las rosas hacen referencia al monte rosa y luego las grises hacen referencia a los Alpes. Es lo mismo, es casi lo mismo. Pero bueno, me encanta esta equipación porque tiene varias rayas horizontales. Y ahí está lo mejor. Ahí está la referencia de esta equipación. Y ahí vemos algo que tiene que ver con los Alpes y también con el monte rosa. Y claro, hay todavía una duda, ¿vale? Porque esta equipación se verá así pero a lo mejor se verá también así. Va a ser prácticamente así pero a lo mejor tendrá otro color abajo. Me refiero, no se sabe al 100% si será así o si será así, ¿vale? Pero el caso es que la segunda equipación de la Juve del año que viene va a ser bastante similar a esta. Y a mí me encanta. Ya lo sabéis, esta es la info, esta es la imagen que se ha compartido y esto es todo. La próxima segunda equipación de la Juve va a ser una locura y va a estar inspirada en los Alpes y también en el monte rosa. ¡Qué auténtica locura! Ha sido un placer. Gracias por verme, seguirme en TikTok, en Twitch, pero sobre todo en este canal, en Gol de Sergio. ¿Por qué? Porque estamos a puntito de ser 6.000 personas y ya no queda nada para que seamos 6.000. Un abrazo, gracias y hasta la próxima. ¡Chao, chao!